Y si no te pones alerta, la envidia solo llegará a su lugar, el karma solo pasará la cuenta Aferrrate a la música que no hay más, por eso pana solo ponte alerta La envidia solo llegará a su lugar, el karma solo pasará la cuenta Aferrrate a la música que no hay más No matter where I'm no matter, recién hasta yo no fallaré baby Me tiro de piquero el papel como si fuera Prepara tu cerebro a lo que viene, uno, dos, tres Para mí lo mejor es que te apartes del camino Alerta a cada paso que doy y de tu envidia, primo Rápido los elimino con estilo fino Este triblín no tiene comparación, por eso los perdimos Un hijo pródigo como en los six, se da diversión Después del crossover tenemos la sensación El objetivo es este flow Y si se da la mano nos compramos de ad row Oh no, respira, piensa y arma tu jugada La estrategia es perfecta Si no te fijas en la grada Todos un momento voy tranquilo, mi negro Estras barras me sirven para edificar este cerebro Si no te pones alerta La envidia solo llegará a su lugar El karma solo pasará la cuenta Aferrrate a la música que no hay más Por eso pana solo ponte alerta La envidia solo llegará a su lugar El karma solo pasará la cuenta Aferrrate a la música que no hay más Mantente alerta, la mente despierta Suma y sigues una nueva conecta Mis letras viajan, me representan Ganando el partido, no hay otra oferta Cogiendo el micro, estilo estricto Hip hop adicto, mis huevos fritos Levanta el cartel, lanza el veredicto Yoga bonito, mi nombre es Víctor Todo va bien cuando suenes de vive No puedes dormirte, eso se prohíbe 24-7 a diario se vive Dejando huellas, soy el monstruo del tibet A tiro de cañón, metiendo presión Sonando clásico, es una condición Otra tinta distinta, escribe el guión Punto y aparte, no hay comparación Si no te pones alerta La envidia solo llegará a su lugar El karma solo pasará la cuenta Aferrrate a la música que no hay más Por eso pana solo ponte alerta La envidia solo llegará a su lugar El karma solo pasará la cuenta Aferrrate a la música que no hay más Nos conviene esa jugada La estrategia la tenemos preparada Conoces esta mirada Levanta las manos y dímelo Alerta de fuego más sólido Nos conviene esa jugada La estrategia la tenemos preparada Conoces esta mirada Levanta las manos y dímelo Alerta de fuego más sólido Alerta de fuego más sólido